Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías comparecientes. Gracias, señor Damián Caballero, por su exposición. Nos alegra tener aquí a la plataforma de afectados y afectadas por la hepatitis C, como nos alegra tener posteriormente al resto de colectivos afectados y afectadas con quienes nos reunimos recientemente, tanto aquí como en los diferentes lugares del territorio del Estado. Nuestra postura es la misma con todos los colectivos, aceptar sus propuestas y tratar de adaptarlas para que sus necesidades se vean cubiertas y para que el caso de la hepatitis C sea un aprendizaje para el sistema en su conjunto y nos ayude a identificar elementos de mejora del mismo. La actuación de las plataformas, asociaciones y colectivos de personas afectadas por la hepatitis C ha sido un ejemplo de cómo los movimientos sociales pueden actuar como marcador de agendas y catalizador de las actuaciones de instituciones públicas. El Partido Popular comenzó negando su importancia, cerrándoles las puertas de los ámbitos de toma de decisiones y prometiéndoles representación en los mismos para luego negársela. Ahora es más consciente que no puede dar pasos en este ámbito sin que las voces de las personas afectadas sean escuchadas y tenidas en cuenta, porque son voces no solo de legítima protesta, sino también de imprescindible propuesta. Desde nuestra formación consideramos que las propuestas de actualización de estrategia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la reclamación para su seguimiento y rendición de cuentas contempladas en la PNL del Partido Socialista en octubre de 2016, van por un camino que consideramos muy acertado y que debería marcar las guías de actuación del Ministerio de Sanidad sin necesidad de que les fuera requerido por todos los actores sociales y políticos periódicamente. En primer lugar, creemos que habría que tener en cuenta una visión de salud pública para prevención y detección de casos no diagnosticados en colectivos de alta prevalencia de la enfermedad. En segundo lugar, incremento de la transparencia de datos sobre actividad, seguridad, costes de los nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. En tercer lugar, mejora de los sistemas de información sobre casos de hepatitis C que permita conocer la carga de enfermedad real a la que se enfrenta nuestra población y así mejorar las políticas que deben implementarse. En cuarto lugar, expansión y actualización continua de la indicación del tratamiento hacia la universalización del mismo. En quinto lugar, es fundamental lograr algunos de los puntos anteriores y tener un posicionamiento firme sobre la escalada de precios, porque es necesario adquirir criterios frente al actual dominio de la industria farmacéutica, más allá de acuerdos con farmaindustria no ligados a las necesidades de la población, sino a parámetros económicos independientes como el Producto Interior Bruto. Pero lo importante aquí no es tanto lo que nosotros opinemos, sino lo que hemos venido a escuchar. Por eso, y además de agradecer lo que nos acaba de decir el representante de los colectivos de personas afectadas, querríamos plantear algunas preguntas cuyas respuestas tal vez puedan complementarse a lo ya formulado. En primer lugar, ¿de qué manera creen que la participación de las personas afectadas pueda ayudar a mejorar el abordaje de la hepatitis C en nuestro sistema nacional de salud? En segundo lugar, ¿qué experiencia creen los colectivos de personas afectadas por la hepatitis C que se pueden extraer para afrontamiento de nuevos tratamientos de alto valor y alto precio para otras enfermedades? Tercero, ¿consideran que existen casos de personas que por falta de acceso a los tratamientos están viendo empeorada su calidad de vida o su estadio de enfermedad? Cuarto, ¿qué ejemplo de desigualdades territoriales han visto en el acceso de los tratamientos en los diferentes territorios del Estado? Quinto, ¿qué información tienen acerca de lo que está ocurriendo en el entorno tan sensible y con tanta carga de enfermedad como son las instituciones penitenciarias? Sexto, y por último, si tuviera que elegir tres acciones de máxima preferencia en este tema para que el Gobierno lo realizara mañana mismo y para que los partidos de la oposición presionáramos para ello, ¿cuáles serían? Muchas gracias.